Esperando el apoyo de la Gobernación del Norte de Santander fue pasando el tiempo hasta llegar al último mes del año para realizar la prueba de montaña más importante del oriente colombiano. El presidente del club, Luis Alberto Navas y atleta de trayectoria, Libardo Trillos Quintero, ratifica la fecha de la competencia para el 8 del próximo mes. A través de la Gobernación habíamos un inconveniente. Desde el mes de abril se han pasado las diferentes proposiciones pidiendo el patrocinio. Afortunadamente ahorita la visita que nos hizo el señor Gobernador nos aprobó 7 millones de pesos, el cual hubo pie junto con el aporte de Credicelvir, los de la Alcaldía. Y por qué no decir un patrocinador más que se nos ha sumado año anterior, como fue Azucar San Jorge con la medallería, parte de la medallería. Estamos haciendo esfuerzos para sacar este evento adelante, siempre y cuando se nos den las cosas, junto con los restos de directivos estamos apoyando este evento. Pues esperamos, Gabriel, de que las cosas nos salgan bien. La tenemos propuesta ya definida para el 8 de diciembre. Se van a premiar 12 categorías en ambas ramas, desde la Preinfantil hasta la Master D, que es para los atletas mayores de 70 años. En total, la organización que cuenta con varios patrocinadores, entre ellos Azucar San Jorge con la medallería, entregará más de 10 millones de pesos.